Hola amigos de Madera Reclamada, acá Raúl. Hoy vamos a ver cómo vamos a cantear esta tabla, la verdad, que tiene... Bueno, tiene un solo canto vivo, pero aquí les dibujé como si tuviéramos dos, ¿no? Para ver el caso de cuando tenemos dos, para responderle a Juan Pablo Amer, que me hacía la pregunta en el video anterior de cómo cortar en el suelo. Me preguntaba cómo hacía cuando tenía una tabla así, que tenía dos cantos y estaban con el borde natural, cómo hacía para cantearla. Como ustedes, también soy aficionado, no soy un profesional, les voy mostrando lo que voy haciendo y en este caso les voy a mostrar cuál sería mi solución para cantear la tabla y cómo lo haría, ¿verdad? Eso es un poquito lo que vamos a ver en el video con la sierra circular, porque Juan Pablo me comentaba que la única herramienta que tenía disponible era la sierra circular. Primero lo que voy a hacer es definirme una línea, ¿verdad? Que va a ser mi primera línea de corte. Entonces lo que voy a tratar, dependiendo de lo que quiera hacer con el canto, porque después veamos que el canto lo podemos llegar a utilizar, por ejemplo, para hacer molduras, que es algo que me gusta hacer con los cantos, si estamos haciendo una construcción más bien rústica, porque es lo que se hace por aquí en mi zona. Entonces voy a elegir la línea o si quiero perder la menor cantidad posible. Lo que voy a hacer es trazarme una línea usando algo que ya esté recto y si no tuviera, porque es muy largo, una tabla o un listón recto de guía, lo que puedo usar es un tizador, que se llama, que yo no tengo ninguna acá para mostrarles, pero bueno, es como una cuerda de algodón que se enrolla en un aparejo y adentro tiene un montón de tiza. Entonces cuando uno la despliega, uno puede mostrar la línea donde la quiere y cuando la tiene donde la quiere, la tensa, tira de la cuerda y al caer la cuerda deja la línea de tiza en la madera. Eso se llama tizador, se consigue fácilmente en cualquier ferretería. Bueno, yo aquí lo que hice fue decir, bueno, parto de aquí, que es la parte más angosta de la tabla y esta es la más ancha. Por eso supongo la más angosta, voy hacia la más ancha y dibujo la línea. Entonces esa sería mi línea, que aunque no sea recta con respecto a la tabla porque no tiene forma rectangular, da igual porque va a ser mi principio. O sea, yo corto esta línea y luego la otra la corto en base a esta, en relación a esta, entonces me va a quedar recto sí o sí. Para cortar esta línea voy a poner una guía también para la sierra. Entonces lo que voy a hacer es medir la sierra, la distancia que tengo de la hoja a la mesa para colocar la guía sujeta del otro lado para que me vaya siempre recto. Sobre todo en cortes largos, es fundamental hacerlo con una guía porque es muy fácil irse hacia un lado, ¿verdad? En un corte largo. En este caso esta sierra tiene un problema que es que la tuerca esta, tiene esta leva, ¿verdad? Para que sea más fácil ajustarla, que sobresale de la mesa, entonces me choca contra las guías. Por lo cual la voy a usar de este lado, entonces voy a medir la distancia de la hoja a donde termina la mesa aquí, ¿verdad? Le voy a sacar esto que lo vamos a usar luego, que es la guía para lateral. Entonces básicamente mi idea es poner esto aquí en la línea y medir esta distancia de aquí a aquí para poner la otra guía, ¿vale? Una vez que tenemos ajustada nuestra guía, procedemos a hacer el corte. Esto no tiene mucho misterio. Bueno, esto nos puede servir, ya les decía, como para hacer una moldura de terminación en una ventana rústica, o bueno, para hacer lo que queramos. Aquí podemos sacar varillas para hacer tarugos, no sé, le podemos dar distintos usos, ¿no? O sea, podemos aprovechar este sobrante de madera sería lo adecuado. Por eso este canal se llama Madera Reclamada. Después veremos cosas para hacer con sobrantes de madera poco a poco. Vale. Tenemos nuestro primer lado recto, digamos, ¿no? Yo voy a tomar este, mi base, mi lado recto. Entonces ahora tengo que irme hacia el otro lado. ¿Qué es lo que voy a usar para cortar el otro lado? Pues voy a usar una guía que venga contra este lado. Si no tengo una guía o no me da el ancho de la guía que tengo, bueno, podría construir una, pero si no voy a hacer muchos tablones no me vale la pena, ¿vale? Vale, este sería mi borde parejo, ¿verdad? Y yo voy a cantear con respecto a esta línea, ¿vale? Entonces yo lo que voy a usar es la guía lateral. Esta herramienta, esta guía lateral que traen casi todas las sierras, es la que me va a mantener de acuerdo al otro borde. Ahora, puede que esta guía no me alcance, no me dé, porque la tabla es más ancha. Ahí ya les digo, se pueden construir una guía accesoria o la otra opción es medir la distancia de aquí a aquí. Es decir, bueno, a ver, en la parte más angosta de mi línea hay 21. Yo la quiero exacto de 21, pues marco 21 acá, marco 21 acá, marco 21 acá. Y luego dibujo esa línea y corto exactamente igual que del otro lado. No me va a quedar exactamente a escuadra, voy a tener seguramente unos milímetros de diferencia, pero me va a quedar bastante bien. Este es uno de estos casos en el que la guía no da. Ya les digo, si yo fuera a construir muchas, o sea, si tuviera que cortar mucha cantidad de tabla, porque la guía esta da 20 centímetros, me haría una guía. Pero como solo voy a cantar esta para demostrarlo, voy a hacer la línea un poquito más abajo, voy a perder un poquito más de tabla y voy a usar esta guía que da hasta 20 centímetros. La parte, digamos, de la madera que voy a despreciar, le puse un par de tornillos para poder hacer el corte. Y voy a ajustar la hoja a la altura mínima posible para tratar de cargarme lo menos posible el terciado que tengo abajo. Como la guía la había estirado al máximo, tuve que ayudarme un poco con la mano porque se me estaba yendo un poquito. Pero bueno, aquí quedó un poquito fuera de escuadra. El primer pedazo quedó bastante bien. Esto se puede solucionar luego. Y si tenemos una sierra de banco, que sería lo ideal, ahí lo podríamos escuadrar fácilmente bien hecho. Otra opción que hay para hacer esto también es fijar nuestra sierra. Lo vamos a ver en un próximo video. Pero esto era una respuesta rápida para el amigo. Es fijar la sierra circular que tenemos en una tabla de estas de contachapado, fenólico, como quieran llamarlo, una melamina, algo así, que esté escuadrada y ahí podemos usarla como si fuera una sierra de banco fija. Una cosa así. Lo vamos a ver en un próximo video. Yo lo hago a menudo, aunque próximamente me voy a comprar una sierra de banco porque motivos obvios. Pero bueno, ahí tienen la tabla canteada. ¿Vale? Y a su vez tenemos los cantos que los podemos utilizar para algo. Esto era todo. Era simplemente una respuesta rápida para darle a esta persona. Nos vemos en un próximo video de manera reclamada. Dale like si te gustó. Suscríbete al canal. Y hasta la próxima. Muchas gracias por los minutos prestados.